Ya viene Noticias en Milodón TV Simplifica tu vida con carnes natales Tenemos la mejor comida preparada de la región Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados Y ese sabor que nos caracteriza Relájate Nosotros cocinamos por ti Disfruta de nuestros menús en el trabajo La oficina o en la tranquilidad de tu hogar Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas No te arrepentirás Carnes Natales Mercado Patagónico Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijala Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y whatsapp Más 56 9 30 78 23 17 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación En la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Restaurante y pizzería Alcazar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables Que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales Esperamos con una gran variedad de carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcazar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-412-2889 O al celular más 56 9 92 37 66 54 Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales, longaniza y costillar ahumado y en kiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16 55 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración, aseo y limpieza Productos congelados, lácteos, bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 16 52 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 56 9 85 97 32 98 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización Y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda de pulso y combustión Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas A través de vapor de alta temperatura Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos a servicioscahuescar arroba yahoo.com Carnicería Don Víctor Las lengas 1953 población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de vacuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 56 9 30 01 52 46 y más 56 9 30 02 14 67 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don punto Víctor 10 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953 población Nueva Esperanza A continuación, noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Carnicería Don Carlos Servicios Cahuéscar Supermix Clínica Dental Nicolás Arancibia Agua Fiordo Austral Restaurante y Pizzería Alcázar Ferretería Los Cipreses Carnicería Don Víctor Campa y Comida Asiática Presentamos Milodón TV Noticias Milodón comunicación presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz, el noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales, Milodón Comunicaciones presenta, Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Milodón TV Noticias. Como siempre saludamos muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que se conectan a través de los diferentes medios de Milodón Comunicaciones. Radio Milodón Natales, www.milodonfm.cl, Milodón TV, nuestra aplicación Milodón Comunicaciones y Chiloé Red, Canal 25, donde llegamos a Chavo de Alcaue y Chonchi. Un saludo muy especial, por supuesto, a quienes nos acompañan siempre. Soy Jamie Warner, bienvenidos a Milodón TV Noticias, el informativo de hoy lunes, 29 de agosto. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Fiscal de Puerto Natales se refiere a la denuncia por presunta desgracia en el sector de Puerto Adela. Se desarrolló mesa de trabajo entre las comunas de Natales y Torres del Paine para trabajar en conjunto en la contención del incendio en el vertedero municipal. Municipio y Junta de Vecinos Número 42 Nueva Dorotea avanzan en gestiones para la electrificación del sector. Bueno, después de conocer los titulares, vamos con la información. Niños, niñas y jóvenes podrán prevenir con Reels de Instagram el consumo del tabaco y el cuidado del medio ambiente. Toda esta información de este concurso a continuación. Autoridades de cada Ceremia realizaron el lanzamiento de este concurso en la Escuela Arturo Prat, con alumnos de Quinto y Secto Básico, aprovechando el sello ambientalista de este establecimiento. Este año, las políticas de prevención del consumo de cigarrillos se ha planteado como una problemática de salud, desde la perspectiva de su impacto al medio ambiente, desde su cultivo, producción, hasta su distribución y sin olvidar los residuos que genera. Desde este espíritu de prevención, la encargada de promoción de la Ceremia de Salud, Carla Castillo, explicó. Desde siempre el espíritu preventivo, teniendo en cuenta que abarca una población objetivo que incluye la edad de inicio estudiada, digamos, del tabaco. Se habla aproximadamente que el inicio de consumo de tabaco parte alrededor de los 13 años, 13 a 15 años, por tanto nosotros estamos convocando a la población de entre los 10 y los 14 años. Surge con la finalidad de que los y las estudiantes en este grupo etario puedan crear un video corto de los que se pueden crear en Instagram para poder entregar un mensaje preventivo. Puedan desplegar toda la creatividad que se tiene, digamos, en la adolescencia y de alguna u otra manera invitar tanto a sus pares como a sus familias a no consumir tabaco y a cuidar el medio ambiente. La profesional aclaró que si el participante no tiene Instagram propio, puede utilizar el Instagram de un adulto, como los padres o hermanos, incorporando los datos del alumno o alumna que concursa y enviándolos como mensaje directo. La Ceremia de Medio Ambiente, Daniela Droguet, junto con realizar una invitación a participar de esta iniciativa, explicó. Les invitamos junto a la Ceremia de Salud a participar de este concurso que tiene que ver con la prevención y el consumo del tabaco en nuestra región. Invitamos a todos los niños y niñas y adolescentes de 10 a 14 años a participar, enviando un RIP, donde compartan un poco de las actividades que realizan día a día, previniendo el consumo del tabaco. El Ceremia de Salud Subrogante, Eduardo Castillo, explicó que la idea es buscar crear conciencia a través de tres pilares fundamentales. La comunidad respecto a crear una conciencia a partir de tres pilares fundamentales. El primero es evitar el consumo de tabaco, especialmente en nuestros niños y jóvenes, para protegerlos no solo en esta edad temprana, sino también en lo que hace su salud en el largo plazo. El segundo eje es comunicar a las personas los riesgos que significa hoy día el consumo de tabaco respecto a las enfermedades pulmonares, a cáncer y cómo esto también puede afectar en los años siguientes. Por lo tanto, invitarlos a través de la conciencia del riesgo a que dejen el consumo de tabaco. Y en tercer lugar, se agrega ahora el cuidado del medio ambiente que es fundamental y importante para todos, especialmente en lo que se refiere a las colinas y cigarrinos que contaminan nuestras playas, nuestros campos, nuestros caminos. El concurso comienza el día 29 de agosto a las 0 horas y finaliza el día 30 de septiembre a las 0 horas y está dirigida a estudiantes de entre 10 y 14 años de todos los establecimientos educacionales de la región. Y consiste en la creación de un video corto, vertical, en Instagram, a los que se puede añadir filtros o todo tipo de efectos y música, de máximo un minuto, que entregue de forma creativa un contenido que incluya ideas, cómo evitar de fumar y así proteger el medio ambiente. Los temas a desarrollar deben tener relación con factores protectores psicosociales que eviten o retrasen el inicio del consumo de tabaco, daños a la salud a corto, mediano y largo plazo producidos por la exposición o consumo al tabaco, daño medioambiental ocasionado por el humo de tabaco y por las colillas, medioambiente sin contaminación. El video creado puede publicarse en el feed, en stories o en la sección de reels. También se puede enviar a otro usuario como mensaje directo. El reel debe ser subido a la cuenta de Instagram de la o el participante de manera pública, etiquetando a la cuenta de Instagram de la Ceremi de Salud Magallanes y a la Ceremi de Medio Ambiente de la región de Magallanes, agregando además los siguientes hashtags. Y seguimos en el ámbito de la salud y específicamente de la información que nos entrega la Ceremi de Salud en relación al sistema EpiVigila de la región de Magallanes que reporta hoy 21 casos de COVID-19. Vamos con este reporte COVID. Los casos de hoy son 338, de acuerdo con el siguiente detalle, 214 de Punta Arenas, 60 de Natales, 20 de Porvenir, 8 de Cabo de Hornos y el resto correspondiente a otras comunas. En lo que va de la pandemia se han analizado 506.572 muestras totales a nivel regional. Tenemos una positividad diaria de un 4,6% y un 10,2% en promedio semanal. A la fecha, 59.857 personas se han recuperado y la cifra de personas fallecidas es de 742. Bueno, y con gran éxito y superando todas las expectativas, el Cefán Juan Lózich Pérez realizó el primer festival de cosplay en Puerto Natales, en donde niños, niñas y jóvenes disfrutaron de esta tremenda actividad. Pero toda esta información a continuación. Como todo un éxito, consideraron sus organizadores la primera versión del FestiNAT 2022, instancia que convocó a los fanáticos del cómic y anime. Este evento, organizado por el equipo de promoción de salud del Centro de Atención Familiar, doctor Juan Lózich Pérez, además contó con puntos de venta de productos de distinta índole y música en vivo. Guillermo López, director de salud de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Natales, destacó el compromiso y esfuerzo del equipo de promoción de salud en la organización del evento. Bueno, bueno, nosotros como corporación, como área de salud, estamos muy felices, muy contentos de poder realizar estas actividades, ya delegadas en el Centro de Salud Familiar, en el equipo de promoción, que aprovecho a agradecer su compromiso, su esfuerzo, ya para poder organizar esta linda actividad. La verdad que la pandemia nos trajo divisiones y lo que nosotros queremos como Cefam, como salud, es unir a la familia, mejorar la salud mental, generar más actividades de encuentro. Así que estamos muy contentos y más todavía que estamos llegando a un grupo que no habíamos trabajado, que son los niños, niñas, a nuestros adolescentes. Así que queremos felicitar como área de la corporación, a nombre de nuestra secretaria, a doña Jimena Velázquez, a nombre personal, a nuestro equipo de Cefam, y agradecer la presencia de toda la familia, a los niños, niñas y adolescentes que han venido a esta linda actividad. En tanto, Geraldine Valencia, directora del Cefam, Juan Lóziz Pérez, señaló estar muy contenta con la convocatoria en este primer festival de cosplay. Estamos muy contentos con la concurrencia pública que tuvo el primer festival de cosplay. Hubieron hartos participantes, harta producción, niños también, que si bien no estaban dentro de las categorías, vinieron disfrazados, papás que acompañaron. Entonces nos pone muy alegres que haya venido harta gente, a pesar del frío, a pesar de que hoy está nevando. Así que agradecerle al público que asistió, decirle que estamos cercanos, que era nuestro objetivo, que estamos presentes para ellos y que vamos a seguir generando actividades que nos puedan acercar y nos puedan conocer. Para que después puedan igual concurrir al Cefam cuando lo necesiten. Marli Aguayo, encargada del equipo de promoción en salud y quienes organizaron el evento, señaló. Bueno, la motivación fue lo que ya comentamos. Lamentablemente en Puerto Natales no tenemos muchas actividades para nuestros jóvenes y son uno de los grupos etarios que tienen más problemas de salud mental, los adolescentes y los adultos jóvenes. Entonces quisimos enfocarnos en una actividad nueva que se replica mucho en ciudades grandes, sacar la idea de ahí y empezar a hacer esto todos los años en Puerto Natales porque realmente los motiva. Ustedes vieron acá, los chicos y los chiques estaban felices, así que no pensamos que iba a venir tanta gente. Era primera vez, era algo nuevo, como les comentaba, así que estamos demasiado felices. Final 2023, 2.0, con más energía, con más ganas, con más premios, así que desde ahora ya prepárense. Prisca Gallardo, presidenta del jurado que evaluó a los participantes del concurso de cosplay, manifestó estar muy contenta con este festival, señalando. Hola, de presidenta del jurado, en verdad, no sé, fue súper inesperado, pero sí me da, me produce mucha felicidad que se realice este tipo de actividades acá en Natales. Lo personal nunca había visto una y creo que es súper importante para dar visibilidad a las generaciones más jóvenes y también a las adultas que no tuvieron una oportunidad antes para poder expresar esta relación que hay con la cultura japonesa o cultura popa en general, que igual es algo súper importante y es un medio de expresión y también de arte. El tema del cosplay y todo el proceso que involucra, desde el traje, la performance, todo. No pensé que iba a ser tan grande la convocatoria y eso igual me encantó, que hubiera harta convocatoria y preparación y mucho amor también en el proceso de realizar cosplay. Ahora nos vamos a ir a un espacio publicitario, nos vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. La tecnología tiene lugar en Puerto Natales. Informática Tecno Magallanes. Tenta de productos y servicios informáticos. Todo para tu computadora. Accesorios Gamer. Teclados, mouse, audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores. Servicio técnico especializado. Discos SSD y M.2. Memoria RAM. Mantenimiento. Limpieza. Potenciación y armado de PSGamers. Informática Tecno Magallanes. Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Sedman. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Celular. Más 569-3400-1980. Informática Tecno Magallanes. La tecnología en tus manos. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Dr. Valentina Quijara, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp. Más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Una nueva propuesta gastronómica. Los invitamos a vivir la experiencia Kampai. Un ambiente tranquilo y cálido donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas con recetas originales, comida china, tai y variedad de sushi. Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender. Desde las 18.30 a 20 horas, disfruta de tu happy hour. Atendemos de martes a domingo de 18 a 23 horas. Viernes y sábado hasta las 23.30 horas. Contamos además con servicio Delivery. Los esperamos en calle Barros Arana 132 o contáctate al 612-64-1140. Y encuéntranos en redes sociales como Kampai Comida Asiática. Y entérate de las promociones diarias. Los esperamos y vive la experiencia Kampai. Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras y la música a expresar tus emociones. Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo. Tenemos novelas de amor, de suspenso, históricas y mucho más. Además, traemos tus vinilos preferidos. Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana de la marca Kunitz. Te esperamos en Esmeralda 643, Puerto Natales. Librería Ex Libris. Nuestro sello es el arte y la cultura. Servicios Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19, que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y sanitización de vehículos con generadores de ozono. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más cincuenta y seis nueve noventa y cuatro ochenta sesenta y cuatro dieciséis y más cincuenta y seis nueve treinta y cinco cincuenta y siete noventa y seis sesenta y ocho o escríbanos a servicioscahuescar arroba yahoo punto com. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y cinco. Ramírez quinientos veinticuatro. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, ozobuco, en roticería, pollas y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en jihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y cinco. Frente al Supermix. Ramírez quinientos veinticuatro. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. Y en el espacio cultural costanera se desarrolló una mesa de trabajo liderada por las alcaldesas. Antonieta Ollarzo de la comuna de Natales y Anaí Cárdenas de la comuna de Torres del Paine. Para aquí, para trabajar en conjunto y hacer el llamado a las autoridades de la provincia, región y nacionales a apoyar en la contención del incendio en el vertedero municipal. Ambos consejos municipales están solicitando apoyo ante esta emergencia. Bueno, durante esta mañana, de comienzo de semana, decidimos reunirnos y autoconvocarnos a ambos consejos municipales, dirigido el consejo de Puerto Natales, por quien les habla, y el de Torres del Paine, por la señora alcaldesa, doña Anaí Cárdenas, a fin de poder actualizar la información en la que se encuentra nuestro vertedero provincial. Hoy día tenemos una situación crítica, que es de conocimiento público, tanto de la ciudadanía como de los servicios gubernamentales y del gobierno regional, en que nuestro vertedero ya lleva el cuarto incendio, que ha tenido consecuencias sanitarias e ambientales. Nosotros hemos invertido como municipalidad más de 40 millones de pesos, que hemos tenido que restarle a otras actividades que podían haber sido financiadas con este recurso. Hemos desarrollado un proceso como municipalidad bastante largo de resistencia, en relación a poder controlar el incendio, y, por supuesto, a poder implementar un plan de manejo que ha sido insuficiente y también poco eficiente en lo que es la mantención del vertedero municipal. Hoy día hemos decidido, junto a la alcaldesa y su consejo municipal, de golpear la mesa, de golpear la mesa en conjunto, para poder gestionar recursos frescos a nivel nacional, para poder, primero, acceder a recursos que nos permitan terminar con el incendio, controlarlo definitivamente. Nosotros no podemos seguir en esta situación. Viene una época en el calendario que estamos muy próximos a que se reactive la economía local, lo que implica un movimiento económico de diferentes industrias, y, por lo tanto, siendo este el único espacio donde se depositan los residuos, tanto domiciliario y algunos industriales de la provincia, debemos estar en las condiciones adecuadas. Se supone que se está proyectando el uso de este mismo, por lo menos, a 10 años. El relleno sanitario no tiene ninguna posibilidad de ser abierto. Se presume, lo hemos también analizado en esta mesa de trabajo, donde algunas concejalas también, tanto de Torres del Paine y concejales de nuestra comuna, han manifestado su inquietud y su preocupación, que es compartida, por quienes hoy día estuvimos en la mesa técnica, política y pública, en que es impresentable, pero es real, que lo más probable es que el relleno sanitario, que fue construido con una finalidad de modernizar lo que es el manejo de los residuos y de tener una calidad de este manejo que requiere nuestra provincia, no va a poder ser utilizado para el fin que fue construido. Por lo tanto, paralelamente a este trabajo del vertedero, nosotros también, en conjunto con la alcaldesa de Torres del Paine y ambos consejos municipales, vamos a solicitar una reunión con el gobierno regional y con la delegada provincial y, perdón, regional del gobierno, a fin de poder también visualizar cuál es el destino del relleno sanitario. Nosotros sostuvimos una reunión técnica gestionada con gran voluntad y generosidad por la delegada provincial, sin embargo, nosotros no hemos visto mucha voluntad política ni acceso a recursos en forma oportuna y, yo diría, expedita de lo que es el gobierno central. Este es un tema que no es solo provincial, este es un tema sanitario, un tema que también obstaculiza el empleo, nosotros tenemos condiciones que no son las mejores a nuestros trabajadores y también ha generado perjuicio a muchas personas que trabajan en los fletes transportando basura y debido a nuestra situación sanitaria y a la situación del vertedero, hemos obstaculizado que ellos puedan desarrollar su actividad económica. ¿A cuánto asciende lo que necesita el municipio, o en este caso la provincia, para poder atacar este incendio? Nosotros enviamos una solicitud fundada de alrededor de más de 140 millones para poder controlar el incendio en forma definitiva y necesitamos alrededor de 25 millones mensuales para un plan de manejo. Alcaldesa, sobre esta reunión sostenida el día de hoy entre ambos municipios. Bueno, una mesa de trabajo bastante importante que pudimos realizar y no podemos estar ajeno desde que iniciamos nuestra gestión como alcaldesa y junto a los consejos municipales de ambas comunas decidimos y lo hemos estado haciendo, trabajar en conjunto y ahora a raíz de este tema importante sanitario siento la necesidad de hacer un llamado a las autoridades provinciales, regionales y también nacionales, porque es un problema, se avecina la temporada de turismo y estamos con el gran tema de no poder apagar el incendio del vertedero que está aquí en Puerto Natales y donde nosotros como comuna somos usuarios. Y también dejar en claro que las gestiones por Natales han hecho gestiones y no han tenido respuesta, por lo tanto hacemos un llamado y hago como autoridad de la comuna de Torres del Paine junto al consejo municipal hago un llamado a todas las autoridades tanto sanitaria, política de tomar en atención lo que se está viviendo y creo que es el momento preciso para poder trabajar en conjunto y necesitamos los recursos para poder apagar este incendio y es el momento porque estamos aún en invierno y esperamos que ya en septiembre, octubre, empiezan los grandes vientos y se puede reactivar. Así que sentimos la necesidad por ambos consejos, por ambas comunas de que las autoridades se hagan presentes sobre este tema tan importante que sí ha sido sensibilizado por parte del municipio de Puerto Natales y hoy día nosotros los estamos apoyando porque somos usuarios y también por el compromiso de trabajar en conjunto. ¿En alguna oportunidad también como municipio también han aportado a incendios anteriores con maquinaria? Por supuesto, también dejar, hacer saber a la comunidad y también a las autoridades que nosotros como comuna siendo una comuna pequeña, una comuna que dependemos del fondo común municipal siempre tenemos a disposición el camión Aljibe para poder combatir este incendio y que realmente no se ha podido terminar. Así que los recursos de Torres del Paine independientemente que son escasos siempre estamos presentes. Bueno, el contexto es que hoy día está el incendio en una condición de contención pero evidentemente frente a los cambios que está experimentando la estación estamos pasando primavera y se empiezan a intensificar los vientos, ¿cierto? Claramente hay una probabilidad de que esto se proyecte digamos internamente pero también fuera de los límites del vertedero. Por eso que también es apropiado abordar desde una visión provincial los efectos que podría tener eso. CONAF nos advierte de su preocupación hemos acudido al gobierno regional, ¿cierto? Me refiero a las autoridades de la delegación presidencial regional y hemos puesto también en el contexto a través de la señora Romina Alves. Pero lo que nos preocupa es que finalmente avanzar en resolver esta contingencia. Hoy por hoy está contenido pero no está apagado. Hoy disponemos del apoyo de un empresario en materia de transporte con camiones aljibe que no han sido constantes pero sí han estado presentes y con eso podemos enfriar y evitar que se propague. También con personal municipal que son una mínima dotación de cinco personas que está destinado a eso. Pero para hacer un control efectivo y total necesitamos de mayor apoyo económico y en términos de recursos. Bueno, hemos señalado en el informe que ya fue entregado, ¿cierto? a nuestra delegada presidencial provincial de los tres ítems de costos. Primero en la etapa de cómo lo que ya se ha invertido lo que ha puesto el municipio que no son poco dinero, es harto. En la etapa de operación inicial que significa cómo ponemos el vertedero en una condición de cobertura operacionalmente al menos mucho más seguro de no enfrentar una situación similar. Y por último, qué es lo que significa un control más efectivo a través de un químico que se usó en la chimba, un vertedero en la zona norte del país que también ya tenemos contacto con esta empresa y que también hay un ítem de costo que también está, digamos, analizándose como posible recurso. Ahí vienen los 140 millones que tienen ustedes presupuestados que podría costar apagar este incendio. Sí, claro. En resumen, son efectivamente, son más de 200 millones en términos de que es dejar el vertedero en una condición operativa inicial, controlar totalmente el incendio y asumir los costos que ya hemos derivado, que no son pocos. Por último, sobre la cantidad de trabajadores que tienen en el vertedero y las condiciones sanitarias en las cuales están trabajando. Sí, hoy día los muchachos están dentro del foco, estamos a mínima operación porque tampoco podemos limitar el acceso del residuo domiciliario y aquel que genera la industria. Sí hemos reducido al porter porque como pequeños transportistas que son mucho más numerosos, los exponemos a condiciones que no son las mejores en términos sanitarios. Por eso que también los trabajadores no están emplazados en el lugar de la emergencia, pero sí, claramente, interactúan y a veces por cambios del viento, dirección de viento, pueden verse afectados con los humos. Hoy día los tenemos en un lugar resguardados, pero como les señalo, hay condiciones que pueden hacer cambiar esa condición. Bueno, nosotros con respecto al alineamiento que tienen en Atales, nosotros con el tema basura, ustedes saben que nuestro volumen que traemos es muy inferior. Nosotros trabajamos con harto reciclaje e igual se van a implementar más cosas para poder bajar el nivel de volumen de basura para traer hasta Puerto Natales. Eso fue un compromiso que tenemos nosotros como comuna para poder ayudar en ese sentido. También ahora tenemos que reunirnos nosotros como torres del Paine para ver en qué podemos ayudar a lo que nos están pidiendo ayuda la comuna de Natales con respecto al vertedero. Bueno, yo creo que esta fue una tremenda reunión positiva donde las dos comunas están unidas luchando para solucionar algunos problemas y sobre todo nuestro vertedero que está en incendio actualmente. Todavía no tenemos para cuándo podamos dominarlo en su totalidad. Se vio aquí también que la necesidad de que el municipio cuente con maquinaria pesada que remueva esos escombros y podamos llegar a la extinción total del incendio que esa es la tarea más predominante y necesaria hoy en día. Y el capitán de la segunda comisaría de Carabineros Arturo Alvarado nos habló sobre los hechos policiales acontecidos este fin de semana. Se refirió a las diligencias y búsquedas por la presunta desgracia de una persona que habría sido vista por última vez en el sector de Islas. Aproximadamente a una hora y media navegando de Puerto Natales y también nos habló de la situación donde una persona se lanzó sobre un vehículo en movimiento. Durante la mañana de este lunes 29 de agosto la unidad móvil de Milodón Comunicaciones concurrió a la segunda comisaría de Carabineros para obtener el reporte policial del pasado fin de semana. Bueno, durante el fin de semana tal como en toda ciudad hubieron procedimientos policiales nuevamente y como ya soy reiterativo cuando tengo el privilegio de poder conversar con usted aquí en la radio o por medio de la televisión el problema mayúsculo es el consumo de alcohol que deriva en situaciones de tránsito conducción en esta variedad accidentes de tránsito u otros y también que repercute en lo que son los delitos de lesiones acá en la comuna de Puerto Natales esto considerando de que una vez abusado el consumo de alcohol las personas o se enfrascan en riñas peleas agresiones etcétera lo cual se desencadena en un procedimiento policial y eso es lo que nosotros podemos percibir acá en la comisaría ya que trabajamos obviamente 24-7 y recibimos las denuncias de las personas entonces algo que nos ocupa y nos preocupa es eso las lesiones y una de las formas de poder erradicar este tipo de delitos es moderarse lo que es el consumo de alcohol ya que en la mayoría de los casos cuando hay personas lesionadas agredidas apuñaladas o lo que sea el consumo de alcohol está de por medio así que el llamado a la ciudadanía es ese al cuidado a la responsabilidad de la conducción en el consumo de alcohol y también bueno esta semana tuvimos un poco de variables climáticas mucho frío escarcha nieve entonces hay que ser previsor también en ese sentido en la conducción y evitar cualquier situación que pudiese exponer a la ciudadanía y a su integridad física que es lo más importante correcto ahí destacar también de que siempre la gente está habituada a ciertas señales que indican las redes sociales en cuanto a accidentes vehiculares pero esto no no dimensionan la cantidad de accidentes que existen día a día en la ciudad porque normalmente nosotros como medio cubrimos muchos de estos pero son los que lamentablemente son de mayor magnitud pero también hay otros menores que son una constante no solamente es uno o dos a la semana sino que casi todos los días casi como usted muy bien dice casi todos los días pueden ser accidentes pequeños solo daños pero aún así repercute en lo que es el patrimonio de las personas en realidad ya porque en definitiva nadie está en condición hoy en día de andar arreglando vehículos entonces todo esto depende de la prudencia de los conductores y también de estar atentos a las condiciones climáticas ya hay cosas que no se pueden predecir pero sí se puede tratar de controlar un poco el riesgo a sufrir un accidente siendo prudente andando con tiempo ya de pronto uno anda atrasado entonces anda rápido apurado y ahí se producen los accidentes y también hay accidentes que ya son por despreocupación y descuido de la gente por irresponsabilidad como son cuando obviamente colisionan o algo bajo el efecto del alcohol que es lo primero que hay que conversar consultado por la situación en la que una persona se arrojó un vehículo en movimiento en el centro de Puerto Natales el capitán agregó ese procedimiento se ejecutó durante este fin de semana efectivamente un conductor lo hacía por calle Bulnes en dirección hacia la costanera conduciendo su vehículo junto a su acompañante y lo hacía bajo el efecto del alcohol y acá a pocos metros de la comisaría por calle Bulnes obviamente casi llegando a la esquina con Tomás Roger una persona que iba transitando se lanza sobre este vehículo en movimiento de inmediato carabineros se apersonó en el lugar efectuó las coordinaciones con SAMU a efecto de poder verificar en primera instancia la situación médica de la persona finalmente el conductor del vehículo fue detenido por el delito de conducción de estabilidad y la persona que se tiró sobre el vehículo no mantuvo ningún tipo de lesiones en relación a una denuncia presentada por presunta desgracia el capitán Arturo Alvarado señaló se mantiene una presunta desgracia en base a dos denuncias que se efectuaron durante la semana pasada acá en la segunda comisaría de Puerto Natales como es el proceso y el protocolo institucional a este respecto se procedió a informar rápidamente al ministerio público mediante el elemento que mantenemos que es el parte policial y durante la semana pasada se instruyó por parte del ministerio público que personal de la sección de investigación policial de la segunda comisaría iniciara las indagaciones con el objetivo de dar con el paradero a esta persona dicho esto se procedieron a efectuar todas las coordinaciones necesarias con distintas instituciones a nivel provincial entre ellas Armada de Chile el grupo de operaciones policiales especiales de la prefectura de Magallanes el laboratorio criminalística la BOCAR de la prefectura de Magallanes y también con la prefectura aeropolicial a efecto de poder efectuar lo que son las diligencias en un sector de islas que está aproximadamente a una hora y media de navegación desde la ciudad de Puerto Natales donde habría sido visto por última vez en este caso la persona que mantiene una presunta desgracia dicho esto el día de hoy se van a iniciar las búsquedas en terreno considerando que para llegar al lugar hay que mediar distintas organizaciones para efectos de poder trasladarnos hacia el lugar y el día de hoy como bien señalé en una hora más va saliendo una barcaza perdón va saliendo una lancha rápida de la armada con personal de GOPE la BOCAR el personal investigador a efecto de ya empezar a trabajar en terreno carabineros de Chile al igual que todas las instituciones a nivel nacional trabajan conforme a los protocolos establecidos y los protocolos establecen que lo primero es dar conocimiento al ministerio público y es el ministerio público el ente investigador que mediante las policías efectúa las diligencias en cada uno de los procesos entonces nosotros como carabineros de Chile recibimos la denuncia como bien señalé y se informa el ministerio público y una vez que el ministerio público nos dispuso la investigación se iniciaron ya las diligencias investigativas netamente tal sin perjuicio de que obviamente las primeras 24 horas se hicieron todas las diligencias que el protocolo establece en lo que es la búsqueda tanto en hospitales gendarmería u otros entonces respecto a lo primero que me comenta el protocolo se cumplió conforme a lo que se establece para este tipo de casos y efectivamente la familia también por redes sociales y en coordinación con nosotros obviamente está iniciando también elementos de búsqueda y todo el apoyo y toda la información que se puede obtener respecto a este caso sin lugar a dudas va a ayudar a poder esclarecer lo antes posible lo que ocurre entonces en definitiva el llamado es a la ciudadanía si tiene información aportarla y también a quien quiera colaborar con labores de búsqueda también puede hacerlo no hay ningún problema lo importante es la coordinación obviamente con las instituciones en este caso carabineros armadas fiscalía etc bueno como usted muy bien señala las diligencias se realizaron o la denuncia se realizó la semana pasada y aproximadamente mantendría esta presunta desgracia cerca de 6-7 días ya así que como bien señale en primera instancia lo que se puede hacer acá son las diligencias de toma de declaración u otras sin embargo las diligencias de búsqueda en terreno hoy día se van a iniciar bueno y la fiscal Lorena Carrasco también nos habló sobre la denuncia por presunta desgracia toda esta información entonces a continuación fiscal sobre esta denuncia de presunta desgracia presentada la semana pasada de esta persona de esta persona que estaría desaparecida en el sector frente a lo que es esa obstrucción si efectivamente llegaron dos denuncias por presunta desgracia una de fecha 20 de agosto y la otra con fecha 22 o 23 de agosto donde primero hace una denuncia de presunta desgracia una persona adulta de sexo masculino quien habría trasladado al desaparecido a Puerto Adela que cerca es en obstrucción y señala que lo dejó ahí este estuvo junto a un matrimonio pero desde el 18 19 de agosto se pierde el rastro de esta persona no se encontraba en el lugar posteriormente el día 23 hace una denuncia también la familia directa de esta persona que es su tía y su hermano en dependencias de carabineros y señala básicamente lo mismo que esta persona habría ido hasta Puerto Adela a trabajar en una estancia habría sido trasladada en un barco en una lancha y que con fecha 18 o 19 de agosto se habría perdido el rastro una vez que regresa un matrimonio desde Puerto Natales a Puerto Adela quienes habían venido a comprar algunos víveres y era donde se estaba quedando esta persona frente a esto se inician obviamente diligencias de rigor consistentes en tomar declaración a todas las personas que tuvieron contacto con la persona desaparecida y también se dispone la concurrencia del GOPE y de la BOCAR a Puerto Natales a fin de que puedan concurrir hasta el lugar donde esta persona estaba que era Puerto Adela para eso obviamente se tuvo que pedir cooperación de la armada atendido que la única forma de llegar al lugar es a través de embarcación no se puede llegar por tierra y lamentablemente toda la semana pasada estuvimos con emergencia ya entonces la armada era imposible que saliera en sus embarcaciones atendido y que le podría costar la vida digamos a otra persona y podría haber un accidente y ellos estaban en emergencia por lo tanto por los vientos era imposible zarpar y se dispuso el zarpe para el día de hoy alrededor de las 11.45 de la mañana ya que los vientos iban en descenso digamos el día domingo por lo tanto el zarpe se produce hoy seguramente ya está la embarcación allá con personal de GOPE con personal de la BOCAR con personal de la CIP y también de la segunda comisaría de Puerto Natales quienes van a hacer una labor de búsqueda y van a evaluar la situación en terreno y posteriormente me van a comunicar a fin de poder indicar alguna otra diligencia una vez digamos que se evalúe cómo es el sector y que se haga esta labor de búsqueda que va a realizar este personal policial ahí vamos a estar en condiciones de determinar o de tener luces de qué realmente pasó con esta persona al finalizar el día vamos a tener claro si es necesario que se queden más allá o bien que se devuelvan y nos puedan entregar información de qué es lo que lo que encontraron y qué es lo que vieron en el sector claro depende del levantamiento que realicen al llegar claro es como hay que investigar digamos qué es lo que pasó hay que hacer rastreo la BOCAR va a fin de recoger algún tipo de restos biológicos residuos biológicos para todo eso poder periciarlo en su oportunidad si es que corresponde tuvo la posibilidad de conversar con la familia obviamente al momento de presentar esta dinámica si de hecho la familia vino el día jueves en la mañana si no me equivoco vino su tía y el hermano de esta persona que está desaparecida se les indicó lo que se iba a hacer cuándo se iban a iniciar estas labores y el por qué digamos que no se pueden iniciar en el momento atendido las condiciones climáticas y quedaron conformes con la información que se les entregó y les dije también que el día de mañana pueden venir a la fiscalía están citados a las 3 de la tarde a fin de entregar la información según lo que me informen digamos el contingente que fue hasta Puerto Adela lo importante es que la familia está consciente de eso ahora y obviamente hoy ya iniciaron la búsqueda respectiva Sí, la familia fue informada Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso en Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales de carnes natales Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla Todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos dispensador de agua fría caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral realizamos el reparto realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 búsquenos en facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral una empresa natalina La tecnología tiene lugar en Puerto Natales Informática Tecno Magallanes Centro de productos y servicios informáticos todo para tu computadora accesorios gamer teclados mouse audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores servicio técnico especializado discos SSD y M.2 memoria RAM mantenimiento limpieza potenciación y armado de PSGamers Informática Tecno Magallanes visítanos en nuestro local Esmeralda 669 local B Paseo Zedman horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas celular más 56 9 34 00 19 80 Informática Tecno Magallanes la tecnología en tus manos una nueva propuesta gastronómica los invitamos a vivir la experiencia Campay un ambiente tranquilo y cálido donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas con recetas originales comida china Thai y variedad de sushi coctelería internacional de la mano de un excelente bartender desde las 18 30 a 20 horas disfruta de tu happy hour atendemos de martes a domingo de 18 a 23 horas viernes y sábado hasta las 23 30 horas contamos además con servicio delivery los esperamos en calle barro sarana 132 o contáctate al 612 64 11 40 y encuéntranos en redes sociales como CanPay comida asiática y entérate de las promociones diarias los esperamos y vive la experiencia CanPay Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953 Población Nueva Esperanza podrá encontrar carne de vacuno cerdo pollo y mucho más gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad en Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk elaboramos nuestros propios productos como milanesas chorizos hamburguesas y parrilladas nuestro número de contacto más 56 9 30 01 52 46 y más 56 9 30 02 14 67 búscanos en facebook como Don Víctor instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953 Población Nueva Esperanza Restaurante y Pizzería Alcázar una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables que se producen en la región y el país en su visita a la ciudad de Puerto Natales la esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados sándwiches y pizzas disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en restaurante y pizzería Alcázar únicos en sabor y calidad estamos ubicados en Puerto Natales Balmaceda 722 haga sus reservas al fono 612 41 28 89 o al celular más 56 9 92 37 66 54 Super Mix siempre pensando en los natalinos porque contamos porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas en nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita sección hogar y decoración aseo y limpieza productos congelados lácteos bebidas y licores frutas y verduras de temporada aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Super Mix Carlos Ibáñez 16 52 Ferretería Los Cipreses en Los Cipreses 1097 población Nueva Esperanza gran variedad de productos en nuestra ferretería podrá encontrar tuberías de PVC polifusión galvanizado y balco herramientas máquinas eléctricas grifería para lavaplatos lavamanos y ducha accesorios para el baño en electricidad encontrarás cables focos enchufes tableros atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas los domingos de 9 a 13 horas fonocontacto más 56 9 85 97 32 98 visítanos en Los Cipreses 1097 haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras y la música a expresar tus emociones librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo tenemos novelas de amor de suspenso históricas y mucho más además traemos tus vinilos preferidos poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana de la marca Kunitz te esperamos en Esmeralda 643 Puerto Natales librería Ex Libris nuestro sello es el arte y la cultura estamos presentando Milodón TV Noticias y seguimos con más informaciones Milodón TV Noticias la Municipalidad de Natales y Edelmac esta tarde informaron sobre avances en cuanto al tema de electrificación en el sector de Dorotea pero toda esta información a continuación hemos sostenido una pequeña reunión de coordinación información y actualización junto al administrador municipal y también parte de la directiva de la Junta de Vecinos o sea del grupo de beneficiarios y vecinos de Dorotea que dice relación con el proyecto de electrificación de Villa Dorotea este es un proyecto importantísimo desde el inicio de nuestra gestión nosotros lo priorizamos como parte de lo que significa ir generando una inversión que permita entregar mejor calidad de vida en urbanización a los sectores periurbanos este es un proyecto que ha estado que fue yo creo que desatendido desde el año 2019 2020 y parte del 2021 nosotros actualizamos en ese en el segundo semestre del año pasado lo que significaba algunos indicadores del proyecto y en el junio de este año el 6 de junio del año en curso fuimos junto al equipo de SERPLAC en conocimiento también de los vecinos del sector de Villa Dorotea acudimos a la gerencia general de Edelmac porque era sumamente relevante determinante imprescindible que Edelmac entregara el presupuesto que permitía zanjar y dejar definitivamente cerrado este proyecto para poder ser ingresado al Ministerio de Desarrollo Social nosotros felizmente recibimos este viernes bastante tarde si después de la jornada laboral lo que es el presupuesto de Edelmac y que hoy día nos permite tener la carpeta completa para poder ingresarlo al Ministerio de Desarrollo Social por lo tanto sentimos que era importante que los primeros en tomar conocimiento fuese la directiva y los dirigentes que durante tantos años han esperado que esto sea real así que esperamos y confiamos en la voluntad del Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto en el Consejo Regional y por supuesto tenemos toda la confianza en lo que es el gobernador regional y en realidad hoy día ha sido un día a ver estoy contento no el 100% pero sí estoy contento porque se logró firmar el oficio que va directamente al Mideso al Gobierno Regional para que sea aprobado lo más pronto posible para que podamos llevar a cabo este proyecto este proyecto ya llevamos 7 años luchando con este proyecto y gracias a las gestiones que ha hecho la Alcaldía en estos momentos junto a su administrador municipal que han logrado obtener este oficio que tanto necesitábamos que era el presupuesto que tenía que entregar Edelmar y bueno hoy día nos hemos reunido se ha firmado este proyecto se va a ir a Mideso se va a ingresar y ojalá que tienen 90 días para responder ojalá que no pasen los 90 días y no tengamos ninguna respuesta porque si no va a quedar obsoleto este oficio ojalá que el gobierno regional se comprometa así como se comprometió la otra vez el gobernador que se comprometa nuevamente a sacarlo lo antes posible menos de 90 días ojalá para que así se realice pronto este proyecto eso y a los vecinos vecinos estamos contentos y ojalá entienden que este proyecto se pueda realizar pronto ojalá ojalá feliz decirle que estamos contentos estamos felices todavía no estamos satisfechos porque nosotros vamos a terminar esta hora cuando ya todos los vecinos tengan luz pero sin embargo este gran paso que se dio yo siempre decía que la pelota estaba en el lado de Edelma ahora la pelota lo va a tener el Mideso nos dicen acá que ya el miércoles este proyecto que ya está listo se va al Mideso de acá y después pasa al Gore así que de ahí en más el gobierno regional tiene la facultad de aprobar este proyecto que ya tenemos el visto bueno del señor gobernador así que solamente decirle y agradecerle la gestión de la señora alcaldesa de todo su equipo porque es un anhelo de muchos años de estas personas decía Abel que creo que debemos haber empezado 16, 17 personas ya ya deben haber unos 50 60 personas que van a estar directamente beneficiadas por este proyecto ahora esto es esta es una de las primeras luchas que tenemos como junta de vecinos no se olvide que hay un gran sector de la parte del río Lincomán que nos corresponde a nosotros hasta el cruce de Orotea que no van a tener luz y no hay agua que son servicios básicos que cualquier persona necesita así que esos van a ser nuestros futuros proyectos en nuestras futuras luchas así que agradecerle a ustedes a los medios de comunicación que están aquí presentes para que se sepa y se socialice esto muchas gracias y solamente para complementar lo que dijo la alcaldesa don Albert don Alfonso en primer lugar estamos muy contentos continuamos este camino que no ha sido fácil pero en el cual creo que hemos mantenido una comunicación constante con los vecinos de Orotea es un proyecto que tiene un monto de 437 millones de pesos que si bien como muy bien dijeron los dirigentes de Orotea hoy día beneficia a 32 familias tiene una proyección sumamente importante en lo que es el crecimiento hoy día poblacional del sector de Orotea también queremos agradecer en ese aspecto el diálogo fluido que hemos tenido en las últimas semanas y en los últimos meses con la gerencia y con los profesionales de Edelmac estamos conscientes de que también es un trabajo importante de los profesionales de la SECPLAN el Consejo Comunal también ha estado atento a los avances de este proyecto esperemos que en esta próxima semana tengamos buena noticia por parte del Ministerio de Desarrollo Social ahora los que nos quedan nosotros como es un presupuesto nuevo tenemos que hacer nuevamente la evaluación social y la evaluación privada que la está haciendo nuestra proyectista de la SECPLAN como yo les comentaba a los vecinos de Orotea es mejor hacerlo con detenimiento y hacerlo bien para que los cálculos que se ingresan en la nueva carpeta que van a mediasos estén bien hechos y no hay ningún tipo de observación al respecto pero sin embargo obviamente que es un día bastante feliz para nosotros creemos que esto va a marcar de ahora en adelante un diálogo mucho más fluido con los vecinos con las empresas también proveedoras de servicios hoy día estamos acompañando a los vecinos de Orotea y esperemos que este proyecto vea la luz lo antes posible cuando Abel ha hablado de los 90 días es porque el presupuesto hoy día tiene una vigencia de 90 días el presupuesto que ha entregado y por eso también la premura por poder obtener lo antes posible la aprobación a dicho proyecto y el día sábado la alcaldesa Antonieta Ollarzo conversó con Angélica Navarro sobre diversos temas hoy mostraremos lo que nos dijo en cuanto a voy a citar textual aquí hay una campaña orquestada organizada y financiada por un grupo de personas que no quieren y les preocupa que nosotros hagamos bien las cosas esta fue una de las frases que utilizó la alcaldesa para referirse al siguiente tema la alcaldesa Antonieta Ollarzo dialogó con Angélica Navarro sobre diferentes temas uno de ellos tiene relación con la solicitud de información por transparencia las interpretaciones a información entregada correos masivos y más mira el sistema de transparencia es bastante poco transparente nos exige transparencia y que me parece muy importante que se fortalezcan los entes fiscalizadores y los canales de información ciudadana porque es necesario establecer sistemas de control ciudadano sin embargo el sistema de transparencia puede ser solicitado por un perfil falso por una persona que no existe y no hay nada menos transparente que nosotros por supuesto no solo por ley sino con gran voluntad hemos respondido y dedicación porque los funcionarios se dedican a trabajar estos documentos esto requiere tiempo que está establecido también administrativamente hemos respondido a todas las consultas de transparencia y yo quiero decirle a los vecinos y vecinas que nos están escuchando que aquí hay una campaña orquestada organizada y financiada por un grupo de personas que no quiere y les preocupa que nosotros hagamos bien las cosas que no quiere que nuestra gestión sea de impacto y que además en términos personales inician un ataque personal hacia mi persona con mentiras con opiniones insidiosas sin fundamentos y que no son ni siquiera objetivas sobre actos administrativos o conductas que tienen que ver con mi rol de alcaldesa yo creo que no hay nada más bajo más bajo que esconderse detrás de un anónimo o de un perfil falso y además hacer comentarios que sólo son percepciones y que su única ni siquiera percepciones es insidia alteran la realidad para confundir y enlodar esta gestión porque aquí hay gente que está preocupada preocupada no por natales no está preocupado por el bien común está preocupado porque se les acabaron algunos privilegios de los que gozaban cuando administraban y aquí nosotros vinimos también a ordenar mira tú me preguntabas delante el tema de de si ser mujer igual a veces nos pone en otra situación ventajosa o desventajosa en todos los ámbitos del mundo privado público social las mujeres siempre somos doblemente exigidas pero también hay un mito que creen que somos más fáciles de doblegar de callar y de intimidar yo quiero decirles también a quienes nos escuchan a los vecinos y vecinas que quien les habla tiene claridad de la responsabilidad que ellos me han dado y que yo no me voy a dejar amedrentar ni afectar emocionalmente por las mentiras e intrigas de gente que no es capaz ni siquiera de asumir sus propios comentarios de frente yo no tengo tiempo ni tampoco muchas ganas de dedicarme a responder a gente que vive desde la oscuridad y que son parte de sectores políticos en este país que en una época muy dura de este país usaron las mismas estrategias hoy día estamos en democracia si hay alguien que es legítimo que tiene otra visión de conducción de la municipalidad que tiene otra idea del desarrollo otro punto de vista podemos sentarnos a conversarlo públicamente yo estoy preparada preparada para argumentar cuáles son las razones de nuestra de nuestro liderazgo de cuáles son las áreas en que estamos priorizando pero con actores reales no con actores que hablan desde yo diría desde el odio desde el desconocimiento y también yo quiero decirle a los vecinos y gracias también por este espacio que me están escuchando que lo más probable que así como están inventando que lo encuentro porque me comentaron me comentaron que lo último que están inventando es que yo estoy enferma así es yo pensaba eh conozco tanta gente cercana que está pasando por situaciones difíciles muy cercana a mí que si viajan a diferentes lugares para obtener mejor salud mira gracias a Dios yo soy una persona que goza de buena salud y encuentro bajísimo que todavía igual como esos videos de la dictadura alteran su voz porque me dijeron que es una persona yo no lo vi y empiezan a desacreditar y a tocar un tema que es insólito me impresiona que si lo hicieron así cuando quien podría usar una enfermedad para que sea manoseada públicamente por eso yo creo que le digo a los vecinos y vecinas que están escuchando que quizás que van a inventar de nuestra gestión o que van a inventar ahora de mí porque acá no hay una discusión en el plano de las ideas es un hostigamiento es violencia política misóginas ¿por qué? porque yo soy mujer y eso no es sano para la política y la democracia así que yo estoy tranquila ¿estás fortalecida alcaldesa? sí o sea mira yo desde que decidí iniciarme en la vida política sé lo que significa sin embargo también siento que hoy día hay mucha bajeza poca altura de miras porque los ataques son personales yo me dedico todos los días a prepararme emocionalmente cognitivamente para poder representar de la mejor forma hasta que mi mandato se cumpla dado por elección popular y con honestidad y con cariño porque al terminar esta gestión junto al equipo que es parte de esta gestión y de los funcionarios municipales también que de algunos yo estoy muy agradecida por su compromiso con Puerto Natales no conmigo yo quiero caminar tranquila por las calles yo no me voy a ir a esconder a mi casa porque yo voy a salir con las manos limpias y con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible porque Natales surja sin distinción y como todas las noches entregamos a usted en su casa el reporte del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo mañana así que mucha atención vecinos y vecinas de las comunas de Torres del Paine de Punta Arenas y de Natales veamos el reporte del tiempo para el día martes 30 de agosto según la dirección meteorológica de Chile Puerto Natales se encontrará con nubosidad parcial y viento débil temperatura máxima probable 9 grados temperatura mínima probable 0 grados mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos débiles y viento débil temperatura máxima probable 6 grados temperatura mínima probable menos 1 grado y la ciudad de Punta Arenas se encontrará con nubosidad parcial y viento noroeste de hasta 50 km por hora temperatura máxima probable 9 grados temperatura mínima probable 2 grados bueno y ya finalizando el noticiero y como siempre no puedo dejar de agradecer esa compañía y sintonía incondicional e invitarlos a seguir con toda nuestra programación del día lunes pero también recordarles que tenemos Radio Milodón y Natales a su disposición que tengan muy buenas noches nos encontramos mañana en Milodón TV Noticias Milodón TV Noticias Milodón TV Noticias presentó Milodón TV Noticias por Milodón TV Canal 46 de TV Red Radio Milodón TV Noticias 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arena Radio Natales CD 117 94.3 FM y fanpage Milodón FM Natales y Radio Milodón TV Noticias Oh Yo y 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 Gracias.